Yo disfruto cada momento que estamos juntos, cada segundo, cada minuto, eres lo mejor que me ha pasado, siempre, siempre te tengo en mi mente, y en mi corazón. Y ahora el sabor, con Judy, Castillo, y las estrellas del lincito, en Nueva York, en Nueva York, el infamado Sol Rack, Carlos, Carlos Ortiz, Ortiz. Me contase amarte, disfruto acariciarte y poderte adormir. Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sobreír. Daría cualquier cosa, por tan timorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte a ti, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidarte juntos. Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte en paciencia, tu locura es mi esencia. Tu locura es mi esencia. Tu locura es mi esencia. Bruno, en Brooklyn Nueva York, en Brooklyn Nueva York, Juanito Briones, Juanito Briones, Javier, revilla, revilla, el Silver Queen, el Silver Queen, con el que representa, Me compas y amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir, Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sobrevivir, Daría cualquier cosa, por tan temorosa, por estar siempre aquí, Y entre todas esas cosas, déjame quererte a ti, Estrégate a mí, no te fallaré, contigo yo quiero envejecer, Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidarte juntos, Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte en paciencia, tu locura es mi esencia, ah, ah, oh, 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 Oh 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 oh